Música Hola a todos y bienvenidos, soy Odrit de Chiricrafter y estamos en la décima segunda parte de esta serie Hardcore Bueno, decir que ya estoy en la 1.4.6 como dice ahí arriba, quizás no alcancen a ver, pero no importa Bueno, en este capítulo vamos a, miren, como para que vean, como ven cada vez que Y creo que si no me equivoco, ahora las cosas son en 3D, son en 3D, o si O si, no tengo ningún mod por si acaso instalado, miren que belleza que no En este capítulo no sé que mierda vamos a hacer, porque la verdad, como que esto ya, ya, eso Vamos a salir a matar un poco creo, no miren mi cultivo, que podemos hacer en este capítulo Eh, no tengo idea Vamos a ir a visitar nuestros pollos, si suelen pulirlo, se lo sumen a esto Pollos asquerosos, me da un huevo en 3D, si Mierda Ok, tu, que onda, que hacía acá, a ver, que te pasa Oh, miren, miren, me está dando como de nuevo los logros, si yo quiero su experiencia Porque si no, miren Según veo la, lo que es la La cuestión esta, la El rendimiento ha mejorado mucho La verdad es que no sé qué hacer No sé, estoy aquí deambulando un poquito El rendimiento ha mejorado la verdad No sé, me alegra esta versión Lo malo es que es como todo Todas las versiones A octubre, a esperar que se actualicen los mods Y todo eso Bueno, ¿qué hacer en este capítulo? Vamos a ir a minar un poquito No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy completamente Sin ideas A ver Voy a actualizar Voy a actualizar A encantar No sé si ganar más A ver No, yo creo que Dejen ir a subir un nivel más Le encanta a nivel de A ver si me sale alguna buena Luego vamos a hacer el yunque Para Esto Combinar encantamientos Cuando tenga otro Pero para eso necesito muchos niveles Eso es lo único malo A ver, ¿dónde hay Cosas Para matar? A ver Lo que sea Yo creo un mob Lo que sea Experiencia aquí No sé por qué razón A ver Vacas Eso, vacas Yo creo vacas Oye, vaca Yo creo tu experiencia Mira esta Vaca No, ¿por qué caíste en el agua? Yo quiero Bueno, cuando suba nivel 10 Continuamos Bueno Luego de Ey Luego de La media hora ahí Bajando Tuve que bajar a la mina A matar Gente Ya estamos en nivel 10 Vamos a encantar Por Me está ahí Yo quiero nivel 10 O ya el nivel 9 O sea que No era necesario Bajar Y sacar el nivel ¿Por qué? Oye, yo quiero nivel Ven A ver Yo vi un nivel 9 No, lo pasé Soy un imbécil Eso Un breaking 1 Ok Asqueroso Asqueroso encantamiento Bueno, no sé exactamente Qué Ah, sí Va a ser el yunque Perdón Perdón Bueno, el capítulo se va a cortar los 10 minutos Así que Sea muy amable De no De no Eso Así aproveché Y sacar uno de esos Para hacer Si no me equivoco Esto Debo tener 3 de estos Ok Son 3 Si no me equivoco No sé para qué lo voy a hacer En realidad Es como No sé Esto por acá Esto por acá Esto por acá Por acá Por acá Y por acá Si Aquí está nuestro yunque Bueno Vamos a juntarlo Con nuestro Otro Parte Y Este lo vamos a dejar A todo esto Aquí niveles Ah, no puedo encantar Lo resto 24 Ahí Bueno, esto vamos a dejarlo Por Aquí Perfecto Eh Podría seguir haciendo La estantería Pero cuando tenga nivel Así que Por ahora no Lo que voy a hacer ahora Es Yo creo que ir a investigar Un poquito más A ver si hay un pueblo O algo Bueno, voy a cortar De hecho Se me están acabando Las ideas De hecho Creo que tenía una Al empezar a grabar Y se me olvidó Ok Yo voy a seguir Por acá Rondando A ver si es que hay algo Me carga la nieve De verdad Me carga La nieve Como ven Perdí todos los mods Que tenía Ahora Mierda No voy a saber Donde está la casa Así que me devuelvo Eh No Mejor no lo hago A ver A ver Odrich Concéntrate Hace tiempo que no jugabas Así que Bueno Vamos a volver a la mina A ver si es que hay algo Por acá A ver De verdad No sé Qué mierda hacer Póngame un reto No sé Que voy a hacer algo Un reto difícil Ey Eso no se hace Imbécil ¿Qué pasa si yo te tiro A la mierda ahora? Ah Muere Muere Por favor Te dije que eso nos hacía De por tanto Moffy La concha Tu madre Flota 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 Mátense Truste Imbéciles Él tiene un hueso Ok Le va a morir En la filita Cuidado Ey Eso me dolió Imbécil Oye ¿Por qué? Aquí tiene que haber Un spawn Sí o sí Bueno Espera eso un poco Si no me equivoco Tengo el brillo Al mínimo Estoy seguro No WTF No estarán viendo nada De nada A ver Había un Creepier No 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 Ey que onda ese sonido Ok A ver Este encantamiento no sirve de mucho De mucho Voy a hacer un poco Mierda Me traje Antorchas Muy inteligente Oric De tu parte No estarán viendo nada Inmediatamente Ahora Inmediatamente Asuntos míos Pueden no Hacer No estarían Dime Vo scratching No estarán No estaría ¿ Eck 40 No estaría Util Men No estaría ¿Qué es? No estaría Va a subir así hacia arriba y nos vamos a despedir de la casa Bueno al parecer estamos llegando Que se escuchan bichos así que quiero que Escuchen bien Ok Está viviendo Amigo, amigo, amigo A la casa, a la casa ahora No, 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 no El programa me dijo que dejara de grabar Y después no podía Y casi muero, quedan dos corazones Oh por Dios Bueno, espero Les haya gustado Los capítulos, casi muero Denme un reto, un reto difícil de verdad Para hacer alguna cosa Lo que sea O bueno, yo aquí me despido Chicos, voy a dormir Espero les haya gustado Adiós